Gracias muchas de otras personas para que nos pasen Claro, gracias Pero ¿Lo agarraste? Mueva, que corto Bien como se traga el pez Viajeros, bienvenidos a Río Lagartos, hemos llegado ya por fin Nos echamos creo que como unas dos horas de viaje Creo pensar, no he sacado bien el tiempo Todavía sigo así un poco medio durmiéndome Pero bueno, hemos llegado acá a Río Lagartos Lo primero que vamos a hacer es tomar un tour En lancha aproximadamente de Dos horas, hora y media No sé que vayamos a ver la verdad Aquí igual hay como que un ojo de agua Por cierto, hoy se lo voy a mostrar rápidamente En el cual después del viaje vamos a venir Si queremos pues refrescarnos Un rato en este ojo de agua Se ve bastante refrescante Nos tocó un día muy noble Un día soleado con calor No hay tiempo nublado como el último video Así que pues vamos a aprovecharlo Y antes que nada pues vamos a cambiarnos Para poder subir en lancha Para estar un poco más cómodos Río Lagartos es una localidad costera Del estado de Yucatán Y se encuentra ubicado en el litoral norte De la península Si hacemos referencia a nuestra partida Desde el centro de la ciudad de Mérida Río Lagartos se encuentra Aproximadamente a tres horas Actualmente su tour en los manglares Por lancha Lo convierte en una de las principales Atracciones turísticas del estado Por cierto amigos Si vienen a Río Lagartos No olviden de subir este mirador Está excelente ¿Qué tal la vista? Excelente Padrísima Por lo visto Oye que está tarde en todos lados El último en subir aquí En esta hermosa vista Lo que están viendo Es lo que pueden ver Si se suben al mirador Si vienen a tomar este tour No se preocupen Que yo el link de Google Maps Para que sepan Cómo llegar paso a paso Como siempre Se los dejo aquí abajito En la descripción del video ¡Vamos! Sube, sube Porque nos están correteando Pensé que era el último En hacer las cosas Pero visto no No soy el único El último Acá hay uno más No voy a bajar No voy a bajar Porque me da vértigo esto Tienes un clavado Está muy bajo No es cierto No lo hagan No me hagan caso niños Está fantástico De hecho el agua Está bastante clara Pero vamos Porque ya nos van a Bueno de hecho Ya nos están correteando Vámonos Si les gusta Todo lo que están viendo En el video Absolutamente todo Lo que están viendo Lo pueden tomar Igual ustedes Tiene un costo Para adultos De 800 pesos Y para niños Obviamente La mitad de precio Como siempre Por tan solo 400 pesos Y pueden disfrutar De este mismo tour Todo lo que van a estar viendo Durante el video No olviden que El tour Lo pueden contratar Con nuestros amigos De Fantastic Toda la información De ellos Se las voy a dejar Aquí abajito En la descripción Del video Su página oficial Sus números telefónicos Etcétera Para que vengan Disfrutar de este Maravilloso tour Amigos Que esperan Aquí en el estado De Yucatán Aquí nuestro amigo Erick Que nos está Ya me dijo Lo que nos espera En el tour Tenemos varias cosas Que hacer Así que aproximadamente Vamos a llevar Como tal vez Dos horas Dos horas y media Para todo el tour Nuestra primera parada Va a ser Ver cocodrilos La segunda parada Va a ser De garzas Hay varios tipos De garzas Ahorita vamos a ver Qué tipo de garza Vamos a encontrar Vamos a ver Después pelícanos El americano El extranjero Después vamos a ver Más cocodrilos No es lo mismo Que ya se los cuento Que ustedes los vean Así que vámonos Hasta la fecha Se han registrado 395 especies de aves En la reserva De río Lagartos De un total De 488 especies Registradas En el estado De Yucatán Y del gran total De 533 especies Registradas En la península De Yucatán En un día cualquiera Podrías esperar Ver de 60 A 90 especies De aves Amigos Acabamos de hacer Una pequeña parada En lo que están viendo En pantalla Donde se amontonan Todas las lanchitas No es que haya Un cocodrilo O haya algún animal Exótico Sino que está La Semarnar Está cobrando Tienes que pasar De manera obligatoria Te dan este ticket Para que vean Que te están robando Digo para que vean Que estás cumpliendo Con todos los seguimientos Que la Semarnar Te da Son 35 pesos Que se tienen que pagar Y bueno Se los dejo a su parecer Amigos Que creen Que si es necesario Si es justo Que nos cobren Por disfrutar Lo que según Es nuestro Hemos llegado Al lugar Donde nos venimos A exfoliar Exactamente Me dicen Que es como que Para purificar Para limpiar Lo que viene a ser La piel Y pues vamos a probar Dije Pues por qué no Ya necesitamos la playera Siento que nos vamos a dar Una santa quemada Por aquí Debemos de quedar Igual A las personas Que están viendo Precisamente En este momento En pantalla Así como se ven ellos Así me debo de ver Así que pues Vamos a llenarnos De exfoliante Es eso lo que se pone Uno Sí Guay Es así Como se va a poner Así nada más Sí Eso que están viendo Es lo que nos vamos a poner Que está en escarabana Allá De hecho Parece como yeso ¿No? Como yeso Sí Pero está suavecito Así que vamos a quedar Como unos bebés hoy Amigos Estamos ya listos Acaba de mencionar Que sí Se siente como Si tuvieras puesto cera No sé si alguna vez Ya metieron el dedito O te quemas con la cera Sin pensar mal Así como te queda Como que la cera De la vela En tu dedo Cuando te cae un poco Te quemas Así se siente El exfoliante Todavía vamos a ir Enjuagarnos Hay que dejarlo Un ratito nada más Para que haga fresco Es bastante refrescante Pero pues Vamos a esperar un ratito Para que sí valga la pena Ya que nos ensuciamos todos Y a seguir dándole Con este video Al parecer hay un lagarto Por aquí Que no se deja ver Ahorita nos toca estar De últimos En las lanchas Esperando Estamos haciendo fila Ven, ven, ven No quiere salir Es un poco Penoso el cocodrilo Tiene pánico escénico Pero vamos a hacer Todo lo posible A ver si sale Ve como lo llaman Ve como lo llaman Vente cocodrilo Cocodrilo Allá está Vamos Vamos cocodrilo Eso Ataca Ataca cocodrilo No, no, no Mi cámara Ahí se va El pesa Allá Wow Está fantástico Mira Ven, ven Ven, ven No quiere venir Es un poco penoso No quiere venir Pero estamos bastante cerca Lo agarraste ¿Viene? Viene otra vez Para contarte Hola mi amor ¿Dónde estabas en la noche? Te fuiste separando Por allá Viene Enjuagarse acá Al ojo de agua De hecho Si están por acá Pueden pasar al ojo de agua Es completamente gratis La entrada No te cobran Así que vengan Y disfruten De hecho Si llegan temprano Es buena recomendación Porque no hay mucha gente Y ahorita Ya ha empezado a venir la gente Vamos a enjuagarlos Hace rato Cuando venimos Estaba completamente Clarita el agua De hecho Pensaba tirarme Pero primero No fuimos al tour Pero ahorita Aquí hay bastante gente Y el piso Es como tipo Arenoso Tipo lodo Por así decirlo El agua queda turbia Y ya no está Pues clara Es una lástima Pero ni modo Lo habíamos tirado Un chapuzón al llegar Pero no importa Aquí estamos Ya nos enjuagamos Amigos Si son de las personas Que les gusta acampar Pueden venir a acampar Aquí en el aire El restaurante Aquí es donde está El ojo de agua De Chiquilá No tienen ningún problema De hecho Piden 50 pesos Nada más ¿Para qué cobran Los 50 pesos? Es para mantener Limpia el área De aquí Ya que pues Nadie va a venir Gratis A trabajar Y limpiarlo Sino que Lo piden como apoyo Nada más 50 pesos Para que puedan Mantener toda esta área Completamente limpia Y ustedes puedan venir Bueno y no solo ustedes Sino que mucha gente más No hay que ser egoístas Mucha gente más Puedan venir a disfrutar De este hermoso lugar Así que ya saben Si tienen su casa de campaña Vengan acampen 50 pesos por casa de campaña No por persona Por casa de campaña Mucho ojo Hemos llegado A Cancunito Había escuchado bastante De esta playa Ya en varias ocasiones No había tenido El gusto De conocerlo De hecho Aquí ya estamos entrando Y es que hay Bastante gente No sé si Aprecian bastantes coches Y si supongamos Que todos los coches Vinieron llenos Pues es que hay Bastante gente Y por lo visto Y por lo visto No solo Yucatecos Sino que ya hasta Extranjeros Ya conocen Cómo encontrar esta playa Aquí estamos Playa de Cancunito Y vamos a ver Pues qué tal Está el agua A ver si está Como dicen Que está Si está bonita Si está preciosa Vamos a conocerlo La gente Está saliendo Y digo Sí que hay Bastante gente Cancunito Aquí te voy Hay un poco de sargazo Pero no importa Vamos a meternos Hay bastante aire Por eso hay muchas olas Pero me atrevo a decir Que a comparación Tal vez de otras playas De aquí del estado Ojo No de la península De aquí del estado De Yucatán Está bastante Bastante clara El agua Y bastante agradable El suelo Bastante limpio Nos tocó un poquito De sargazo Pero bueno Caminamos un poco Hacia mar adentro Y aquí estamos Está agradable el agua Estamos grabando En Cancunito Yo estoy probando el audio Porque no creo Que esta cosa grabe Tan chingón Pero seguro sí Nada más que mi humildad No me ha permitido Comprar una Así que Espero comprarla pronto Espero que les esté gustando Este video Porque Que viajes Suscríbanse Por favor Dense una vuelta A la página de Vantastic Y a la página De todos Todos los que estamos aquí Me entiendo Por favor Las redes sociales De todo va a estar Aquí abajito En la descripción Del video Para que vean La diversidad De todas las fotos De los videos Todo lo que se tomó En este gran tour Así que aquí abajito Ya lo saben Pueden encontrar En las redes sociales De todos De todos Todos De todos Bueno que vamos a seguir nadando Si vienen a Cancunito Y están entrando Y avancen Y empieza a quedar hondo Y no quieren avanzar más Que lo hagan Que avancen Vean Estamos como que una parte Una segunda baja Por así decirlo Está bajito Estoy parado Pero por acá Está un poco hondo Pero que vengan Que explore Esto es lo bonito De explorar Amigo No sabes Lo que te vas a encontrar La naturaleza Es bien preciosa Así que vengan Y exploren Inviertan en recuerdos Lo material Se deshace Lo material Se acaba Se termina No se lo llevan No es para siempre Las cosas materiales Sin embargo Los recuerdos Inviertas en recuerdos Va a ser para toda tu vida Los recuerdos Así que ya lo saben Que disfruten de la vida Que solo hay una Después de bañarnos En las aguas refrescantes De Cancunito Nuestros amigos De la agencia De Fantastic MX Nos trasladó Al bello puerto De Las Coloradas Para hacer nuestra Segunda parada De comida Ya que El almuerzo Viene incluido Por parte De nuestros amigos De la agencia Y nos tiene Una gran variedad Para escoger Todo estuvo Muy delicioso Lo único que nos incluye Son las bebidas Y las propinas Acabamos de terminar Sorpresa De que ya están cobrando La entrada Aparentemente Tiene un costo De 50 pesos Por persona Ahorita Como somos varios Nos quieren hacer un descuento De 30 pesos Nos dicen que ya es orden De la empresa Que los charcos Le pertenece a la empresa A la salinera Que no le pertenece al pueblo Bueno en fin Ahora Yo nada más Cumplo Con informales Que si vienen Que vengan preparados Porque no es gratis Tienen que pagar De ahora en adelante Amigos Pues por si no hemos entrado Ya nos queda otra Que pagar Y no está muy rosada El agua Porque para empezar Para que se vea Completamente rosada El sol tiene que estar Justamente arriba Mientras más arriba Está el sol Más rosada Se va a ver El agua ¿Por qué está De color rosado? ¿Por qué se tona De este color el agua? Esto se debe A unas alobacterias Que son unos microorganismos Que viven En lo que viene siendo En agua Que está completamente Concentrada la sal Donde está concentrada la sal Se dan este tipo de bacterias El cual es el que le da El tono rosado De hecho La historia de acá De las coloradas Es que no es completamente natural Es artificial Ya que se debe A la salinera Que abrieron por aquí Y en que abrieron La salinera Que está aquí En la entrada Fue lo que causó Obviamente La concentración De la sal Y bueno Tanta concentración De la sal Fue lo que permitió Que nazcan estos Alobacterias Que son los microorganismos Que permiten Dejar de este color El agua Se ve rosada Pero se puede haber apreciado Mucho mejor Si los repito Que vengan Cuando el sol Este alto Cuando este completamente alto Por fin hemos terminado Ya de esta aventura De este gran tour Les recuerdo Que si les ha gustado Por favor Que no olviden De regalarme Un me gusta Pulvercito arriba De compartirlo Con todos sus amigos Y de suscribirse Acá abajito Dice Suscribirse Ya que al suscribirse Te estarán llegando Muchos más videos Y al igual Al igual De suscribirse No olvides De activar la campanita Que tienes al lado Para que seas uno De los primeros En ver Cada vez que subamos Un video De igual forma Quiero darles gracias Esa fantastic Aquí está Que fue el patrocinador De este gran viaje De este gran tour Si quieres tomar este tour Igual te dejo Toda la información Aquí abajito En la descripción Del video Para que vayas A la página oficial Sus números telefónicos Y puedas tomar Este gran tour No nos queda otra más Que despedirme Y darles las gracias Por la invitación A Alex Y a su esposa Trini De Yucatecos Viajeros Muchas gracias Por la invitación Y ahora si amigos Pues yo me despido Les recuerdo Mi nombre Yo soy Movilina Esto es Viajando Con Memo Y nos vemos Hasta la próxima En una próxima aventura Adiós Chau